Mañana, mañana me voy a ir Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana me voy a ir Y con eso, con eso se acabará Todo el marmillo de mi corazón Aunque llorando, sufriendo por ti Y por tus traiciones ya no volveré Aunque llorando, sufriendo por ti Y por tus maldratos ya no volveré Aunque llorando, sufriendo por ti Y por tus traiciones ya no volveré Aunque llorando, sufriendo por ti Y por tus maldratos ya no volveré Vamos, Pelayo, Clemente, Guamancada Y señora Pilar Huaro A la super sensación del fin Toda la vida Mañana, mañana me voy a ir Y pasado, mañana me voy a ir Y con eso, con eso se acabará Todo el marmillo de mi corazón Aunque llorando, sufriendo por ti Y por tus traiciones ya no volveré Aunque llorando, sufriendo por ti Y por tus maldratos ya no volveré Aunque llorando, sufriendo por ti Y por tus traiciones ya no volveré Aunque llorando, sufriendo por ti Y por tus maldratos ya no volveré Porque te quiero Estoy llorando, porque te amo Estoy sufriendo cuando me vayas Cuando me aleje Y por tus maldratos ya no volveré Y por tus maldratos ya no volveré Y por tus maldratos ya no volveré Porque te quiero Estoy llorando, porque te amo Estoy sufriendo cuando me vayas Cuando me aleje Y por tus maldratos ya no volveré Ha, 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 ha No, 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 no Gracias por ver el video.